Música Esta es mi madre, Mari Carmen, y yo soy David. Vamos a contar un cuento que se llama El Tomador de Monstruos. Hola, yo soy Alejandro y esta es mi mamá, Mari Carmen, y vamos a contarte los dos el cuento que se llama El Tomador de Monstruos. Música Había una vez un niño que se llamaba Sergio. Era un niño como tú y como yo, que unas veces tenía miedo y otras veces era muy valiente. Una noche, antes de dormirse, se quedó mirando la figura que la sombra de los árboles formaba en la pared de su cuarto. Las sombras se agitaban, cambiaban de lugar, creaban figuras horrorosas, horribles, horrendas. Sergio tuvo miedo. Para quitarse el miedo, Sergio decidió hablar con el monstruo. Ya crees que me das miedo porque eres feo. Como me sigues mirando así, llamo el monstruo más feo que tú para que te asustes. Pero el monstruo de la pared no le hizo caso. Entonces Sergio anunció. Aquí vi el monstruo con un solo ojo. Sergio, cuando miró a la pared, el monstruo viejo se había ido y había aparecido el monstruo nuevo, mirándolo con su solo ojo. Entonces Sergio dijo. Como me sigues mirando así, llamo el monstruo más feo que tú para que te asustes. Pero el monstruo de la pared no le hizo caso. Entonces Sergio anunció. Aquí viene un monstruo con un solo ojo y dos bocas. Cuando Sergio abrió los ojos, el monstruo viejo se había ido y aquí estaba el monstruo nuevo, mirándolo con su solo ojo, con sus dos bocas. Y entonces Sergio le dijo. Como me sigues mirando así, llamo el monstruo más feo que tú para que te asustes. Y el monstruo no le hizo caso. Entonces Sergio anunció. Aquí viene un monstruo con un solo ojo, dos bocas y tres cuernos. Cuando Sergio abrió los ojos, el monstruo viejo se había ido y ahí estaba, el monstruo nuevo, mirándolo con su solo ojo, con sus dos bocas, con sus tres cuernos. Entonces Sergio dijo. Como me sigues mirando así, llamo el monstruo más feo que tú para que te asustes. Pero el monstruo de la pared no le hizo caso. Entonces Sergio anunció. Como me sigues, aquí viene un monstruo con un solo ojo, dos bocas, tres cuernos y cuatro trompas. Cuando Sergio abrió los ojos, el monstruo nuevo, mirándolo con su solo ojo, con sus dos bocas, con sus tres cuernos, con sus cuatro trompas. Y entonces Sergio dijo. Como me sigues mirando así, llamo al monstruo más feo que tú para que te asustes. Pero el monstruo no le hizo caso. Entonces Sergio anunció. Aquí viene un monstruo con un solo ojo, dos bocas, tres cuernos, cuatro trompas y cinco ombligos. Cuando Sergio abrió los ojos, miró a la pared y ahí estaba. El monstruo no le hizo caso. Y el monstruo, mirando con su solo ojo, con sus dos bocas, con sus tres cuernos, con sus cuatro trompas, con sus cinco ombligos. Y entonces Sergio dijo. Como me sigues mirando así, llamo al monstruo más feo que tú para que te asustes. Pero el monstruo de la pared no le hizo caso. Y entonces Sergio anunció. Aquí viene un monstruo con un solo ojo, dos bocas, tres cuernos, cuatro trompas, cinco ombligos y seis lenguas. Cuando Sergio abrió los ojos, ahí estaba. El monstruo de la pared no le hizo caso. Con sus dos bocas, con sus tres cuernos, con sus cuatro trompas, con sus cinco ombligos y con sus seis lenguas. Y entonces Sergio le dijo. Como me sigas mirando así, llamo al monstruo más feo que tú para que te asustes. Pero el monstruo no le hizo caso. Entonces Sergio anunció. Aquí viene un monstruo con un solo ojo, dos bocas, tres cuernos, cuatro trompas, cinco ombligos, seis lenguas y siete raúl. Cuando Sergio abrió los ojos, ahí estaba. El monstruo nuevo. Era un monstruo horroroso y gatioso. Con un solo ojo, con dos bocas, con tres cuernos, con cuatro trompas, con cinco ombligos, con seis lenguas, con siete rabos. Sergio tenía muchas ganas de reírse. Pero aún así, dijo. Cuando me sigas mirando así, llamo al monstruo más feo que tú para que te asustes. Pero el monstruo de la pared no le hizo caso. Entonces Sergio anunció. Aquí viene un monstruo con un solo ojo, dos bocas, tres cuernos, cuatro trompas, cinco ombligos, seis lenguas, siete rabos y ocho jorobas. Cuando Sergio abrió los ojos, allí estaba. Era un monstruo y gatioso. Sergio tenía muchas ganas de reírse. Pero aún así, dijo. Cuando me sigas mirando así, llamo al monstruo más feo que tú para que te asustes. Entonces, el monstruo no le hizo caso. Entonces Sergio anunció. Aquí viene un monstruo con un solo ojo, dos bocas, tres cuernos, cuatro trompas, cinco ombligos, seis lenguas, siete rabos, ocho jorobas y nueve piernas. Sergio tenía muchas ganas de reírse. Era un monstruo rostro y gracioso. Horrible y alegre. Horrendo y divertido. Ahora mi gente no lo hizo. Sergio dijo. Como me sigas mirando así, llamo al monstruo más feo que tú para que te asustes. Pero el monstruo no le hizo caso. Así que Sergio, adiós. Aquí viene un monstruo, cuatro, 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 cinco ombligos, seis lenguas, siete cabos, ocho jorobas y nueve piernas y diez corazones. Sergi, once ángelas, doce sin risas, tres deslizas, catorce calcajadas y quince porteretas. Cuando Sergio abrió los ojos, allí estaba. Pero Sergio no podía parar de reírse. Reía y reía tanto que el monstruo decidió irse. Ya Sergio reía tanto que se acabó durmiendo y empezó a soñar con sueños que no había monstruos horribles, horrorosos ni horrendos, sino que había monstruos graciosos, alegres y divertidos, con decenas de risas, centenas de carcajadas y millones de payasadas. Y colorín... ¡Otra vez! 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 ¡ ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!